Yo soy Peter el Ruiseñor, me llaman Peter Pito Yo soy Peter el Ruiseñor, me llaman Peter Pito Que suena mejor Cantando es mi sitio, y a las alturas volar Yo veo las tiendas y pinos, y a la gente disfrutar Vuela, 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 vuelo sin parar Y todos me dicen, Pito, ponte a cantar, ponte a cantar Cantando es mi sitio, y a las alturas volar Yo veo las tiendas y pinos, y a la gente disfrutar Vuela, 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 vuelo sin parar Y todos me dicen, Pito, ponte a cantar, ponte a cantar ¡Guau, Peter Pito, que bien cantas! Mi sueño es ser cantante, ¿tú me enseñarías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí, pequeño mosquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue volando! ¡Dale fuerte a tus alas! ¡Mira que hay vistas de todo campao! ¿Ves las tiendas, Quitito? ¡Apenas se distinguen con los árboles! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te enseño a ti cantar, déjate llevar Yo te enseño a ti cantar, por tu libertad Y a ti te tú conmigo, do, re, li, fa, sol, la Y a ti te tú conmigo, te aprenderás a cantar Vuela, 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 y canta a la par Vuela, 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 te sentirás genial ¡Grandioso colega! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja!